Mi nombre es Mari Torres de MTI Coaching and Consulting. Nosotros somos una consultoría para empresas del área de manufactura. Bueno, y el día de hoy el tema que vamos a tocar se llama Cómo Mejorar la Sinergia con Nuestros Colaboradores. Y pues tal vez algunos de nosotros se nos haga un poco extraña esta palabra, pero la iremos por ahí revisando poco a poco. Entonces vayamos con la primer diapositiva. Bueno, el día de hoy también como siempre les recomendamos para que puedan ustedes aprovechar de la mejor forma esta hora que vamos a estar aquí, estos 45 minutos, poquito tiempo realmente, que ya se lo reservaron para ustedes. Pues que hagan ahí un rato sus redes sociales a un ladito, que el teléfono lo dejen por ahí en vibración para que no les distraiga. Y les recomendamos también el que tengan una libertita donde anotar por si alguna de las cosas que platicamos por aquí les sea de utilidad y consideren que sea importante llevarse alguna tarea para la semana en su trabajo o en su familia, porque también esto pudiera ser útil en la familia. Les comentamos que también si acaso no logran conectarse en algún momento, tenemos buena señal aquí en ISA, por lo que les recomendamos que vuelvan a intentarlo. Sabemos que van a lograrlo y pues tenemos un chat aquí en Zoom, de tal manera que si tienen algún comentario, pregunta que quieran realizar, al final las vamos a contestar para que por favor nos la vayan haciendo en el transcurso de la sesión. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. En los próximos 45 minutos vamos a revisar, como ya les mencionamos, el tema de cómo generar sinergia entre nuestros colaboradores. Y el objetivo del día de hoy es que podamos comprender el poder que tiene la sinergia en nuestros equipos, cómo podemos impactar en nuestro grupo cuando logramos que haga sinergia. Y otra de las cosas que vamos a lograr es que podamos valorar las diferencias que tenemos en cada una de las personas, porque no todos somos iguales en el grupo, en el equipo, y cómo podemos identificar conductas en nosotros mismos y en otras personas que promuevan la confianza y el trabajo de equipo, que es parte de lo que nos ayuda para hacer una buena sinergia. De acuerdo a lo que dice Stephen Covell sobre sinergia, es que el todo es mayor que la suma de sus partes. Y la sinergia ocurre cuando dos o más personas producen más juntas que la suma de sus partes. ¿Qué significa esto? Pues que a lo mejor nosotros, si decimos que uno más uno es igual a tres, nos va a sonar un tanto extraño. Por eso es que aquí el tema es que sinergia va a generar que el uno más uno nos dé más de dos. A lo largo de la sesión es lo que vamos a revisar. Ahondando un poco en el mismo tema, el sinergizar nos va a ayudar a identificar los beneficios de trabajar con otras personas para lograr la cooperación creativa que nos permita hacer una excelente sinergia y nos va a ayudar también a promover la confianza, el trabajo en equipo y el celebrar la diferencia entre los jugadores. Me presento con ustedes para todos aquellos que no habían estado con nosotros. Soy Mari Torres, soy socio fundador de MTI, soy consultor profesional para el área de manufactura y soy también coach ejecutivo y de vida. Tengo el IPADE D1 que es impartido por el Instituto de Alta Dirección de Empresa. Tengo una maestría de administración de empresas y soy gerente de operaciones de industria, exgerente de operaciones de industria Allen a cargo de las cinco plantas de industria Allen con más de 1.800 personas en su tiempo y soy licenciada en química industrial. Tengo más de 20 años de experiencia en el tema de Lean Coach. Y quisiera empezar para ponernos en el tema, reflexionando en el tema con esta pregunta. ¿Tenemos acaso en nuestro equipo a alguna persona que tenga un bajo nivel de solución de problemas? Tal vez en nuestro grupo de personas no está generando resultados que nosotros estamos buscando o algunos están demasiado quietos y no participan con el grupo, con el equipo. Tal vez estamos identificando a alguien que no está integrándose adecuadamente y no entendemos por qué. O quizá acabamos de integrar a alguna persona a nuestro equipo y no sabemos cómo hacerlo de forma adecuada porque de alguna manera no identificamos qué es lo que está ocurriendo con el que se nos dificulta la integración. Tal vez estemos complicándonos mucho para hacer esto o en alguna ocasión nosotros hemos estado escuchando algún grupo musical o algunas personas que están presentando alguna melodía y de repente encontramos ahí a alguien que está desafinado, a alguien que como que está fuera de tono. Bueno, pues también este desafinado puede ser que esté en el equipo y como que se oye un poquito mal. Muy bien, pues aquí en esta parte también pudiéramos tener a alguien que o hemos estado en una reunión en la que el equipo está desmotivado y a su vez a nosotros nos contagia y nos mete en una problemática que íbamos muy animados y nada que salimos peor porque no sabemos qué pasa, pero así está. Bueno, pues bueno, si nosotros nos sentimos identificados con alguna de estas situaciones les invitamos a quedarse hasta el final de la reunión porque sabemos que esta sesión será de utilidad para ustedes y ojalá que puedan acompañarnos porque sabemos que podemos aportar a lo que ustedes están buscando en la solución de estas situaciones. Y les pedimos que se regalen esa oportunidad para evaluar la opción de lo que nosotros hoy les estamos diciendo. Bien, Euclides en su libro Elementos declara que la geometría plana dice que el todo es mayor que cualquiera de las partes o es igual a la suma de todas ellas, que es lo que mencionábamos hace un rato. Entonces, pues resulta que aquí estamos hablando de todo lo contrario y vamos a ver qué es lo que significa esto. Bueno, tenemos enfrente de nosotros alguna como equipo algún problema o alguna oportunidad que se nos presenta que se nos presenta y un equipo que está trabajando para su solución y para poder nosotros sinergizar hemos de utilizar un pensamiento en el cual cada uno de los miembros del equipo hemos de utilizar el ganar-ganar, que podamos nosotros aquí comunicarnos de una manera empática. ¿Qué significa esto? Pues que a la hora que yo aporto he de pensar en que lo que yo diga, lo que yo opine pueda aportar algo, pueda empatizar con la situación que se está presentando y que pueda aportar como ganar-ganar. De tal forma que tengamos una tercera alternativa. ¿Qué significaría esto? Que si en el equipo hay tres personas, a lo mejor hay tres ideas diferentes para solucionar esa situación, esa oportunidad, ese problema. Y aquí el detalle, lo que se busca es que con esas ideas diferentes nosotros podamos armar la solución adecuada. Y solo lo vamos a poder lograr si cada una de esas personas se da la oportunidad para escuchar al otro. Y de esa manera, de cada una de las opiniones de los tres, se puede lograr una tercera alternativa, o una cuarta en este caso, porque son tres personas las que están interviniendo. Aquí es muy importante que tengamos una comunicación cooperativa y que trabajemos hacia metas comunes. Eso es importante. En sinergizar es un proceso en el cual definitivamente se requiere de dos o más personas en un equipo. En nuestro equipo, generalmente, vamos a tener personas que hacen diferentes tareas. A lo mejor hay algunas que hacen cosas similares, hay otras que hacen cosas diferentes, dependiendo del tamaño de la empresa o del tipo de empresa. Pero aparte, cada una de ellas piensa de forma diferente. Y todos son importantes en ese equipo. De tal forma que nosotros hemos de ver esas ideas y permitirle a cada uno de los miembros que aporte para lograr una buena sinergia. En el equipo vamos a tener diferentes personas, diferentes tipos. ¿Como cuáles? Pues bueno, algunos son muy laboriosos, son muy dedicados, son siempre, están al pendiente de que todo esté al corriente, de que los demás estén haciendo las tareas. Algunos que son muy seguidores y que luego hacen la tarea tal y cual nosotros se las encargamos. Yo aquí, por ejemplo, hay algunos que pensamos que pudiera hacer que los seguidores no son buenos en la empresa. Y yo recuerdo aquí en esto, por ejemplo, a los operadores forman parte de estos que son seguidores. ¿Por qué? Porque hacen una tarea rutinaria, pero la hacen bien, la hacen de manera obediente y además están a gusto. Y si nosotros no los tuviéramos, pues definitivamente íbamos a tener rotación siempre. Y no se puede tener tanta rotación porque entonces la experiencia se va. O en algunos otros puestos también, ahí tenemos la experiencia. Entonces esas personas son muy valiosas. Hay también quienes son innovadores y que son buenos e importantes en el proceso. Y ellos van a permitir que nuestra empresa pues sea cada vez más, que esté más a la vanguardia. Entonces son importantes y necesarios en el equipo. Hay otros que son armonizadores, que son aquellos que tal vez nos ayuden con las diferencias que hay entre unos y otros. O ocurre una situación abrupta y ellos intervienen de tal manera que esto se arregla, esto se soluciona. Y así es como vamos nosotros avanzando y son importantes cada una de esas características en el equipo. Algunos que son muy divertidos, que les encanta exhibirse. Y pues está bien, porque vamos a dejarlos fuera, porque a lo mejor lo que uno no quiere hacer, el otro lo puede hacer. Entonces no son las únicas, no son los únicos tipos de persona y cada uno de ellos son importantes. ¿Qué pasaría si nosotros en un equipo de fútbol tuviéramos puros delanteros? Díganme ustedes, pónganme ahí en el chat, por favor. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos puros delanteros? ¿O qué pasaría si solamente tuviéramos puros porteros? Y así podemos seguirle con el resto de las posiciones en el equipo. Definitivamente, pues, no podríamos resolver. Perdón. No podríamos resolver la situación que tenemos que hacer en la cancha. ¿Qué pasa si una persona carece de pulmones? Me van a decir, ay, qué ocurrencias. Pues bueno, ¿qué pasa si el organismo está así? No sería una persona, ¿verdad? Porque no podemos vivir sin ella. Pues entonces pensemos en esa personita que nos parece que está fuera de contexto y que a lo mejor no la hemos dejado aportar. ¿Qué ocurre si en una orquesta solo hay violinistas? O que a lo mejor haya puras personas que están con cuerdas o que están con las percusiones. En fin, cada una de esas cosas, pues entonces no serían una orquesta. No podríamos escuchar la música que ellos presentan, que es otra opción. Entonces, ¿qué pasa si nosotros en nuestro grupo todos pensáramos igual? Bien, pues en un grupo de trabajo también nosotros tenemos a las personas que forman un equipo y como podemos ver en la foto, todos son diferentes. Y también podemos recordar que en el equipo, pues está cada uno de ellos con diferentes responsabilidades, con diferentes competencias, con diferentes responsabilidades, habilidades. Cada una de esas cosas, pues nos va a enseñar. Y nos dice Katzenbeck y Smith que un equipo es un pequeño número de personas con habilidades complementarias. Miren qué importante es esta palabra. Que están comprometidas con un propósito común. Y que con metas de desempeño y con un enfoque por el cual se hacen mutuamente responsables. Aquí es muy importante el que nosotros podamos ver que esas personas tienen habilidades complementarias y que se pueden comprometer con un objetivo común. Y que también si alguien se equivoca, todos se hacen mutuamente responsables. Nos ha pasado que ocurre siempre en esto en nuestro grupo o de repente nosotros tenemos que asumir toda la responsabilidad. Si no somos el líder, si somos el líder, pues bueno, ya nos tocaría. Si no somos el líder, pues entonces, o si hay alguien en nuestro equipo que no quiera asumir su responsabilidad, es importante que en la sinergia esto se dé. Como partes esenciales, para una sinergia efectiva, será importante que tengamos un equipo pero además que nosotros podamos tener confianza entre ellos, con ellos y que ellos nos puedan generar confianza. De tal forma que la aportación que cada uno de ellos vaya a hacer, pues sea de manera libre y que no tengan temor a la respuesta. En fin, que podamos tener las mejoras aportaciones por parte de ellos. Hay algunos bloqueos para la confianza que podemos aquí describir. Aquí vemos, por ejemplo, que entre una persona y otra, algunas razones por las cuales hay un bloqueo para la confianza, tenemos lo que es la actitud defensiva, el que de repente está siempre defendiéndose o la otra persona se está defendiendo. Entonces, pues ya preferimos no opinar, no aportar, no decir. A menos que, pues bueno, seamos una persona muy proactiva, pues ahí lo trataremos de hacer de la mejor forma. Pero aquí esta parte es importante. También puede ser que la competencia entre nosotros, esto nos bloquea, el estar defensiva, el no tener respeto por la situación, por las personas, por el equipo, nos va a llevar a un bloqueo para la confianza. El llegar a hacer juicios, el mentir, esto nos va a bloquear la confianza. Y la falta de conocimientos, ¿qué significa esto? Pues que a lo mejor nosotros sentimos que no tenemos el suficiente conocimiento o que la otra persona no tiene y nosotros bloqueamos esa confianza porque si nos, pues, ¿qué me va a venir a decir esa persona? Entonces, esto puede ser un bloqueo. Ahora, me gustaría que en esos ladrillos que tenemos por ahí huecos, ustedes puedan ponernos algunas otras cosas que a ustedes se les puedan venir venir a la mente y que nos vayan poniendo ahí en el chat, que otras cosas nos pueden impedir que la confianza se dé porque en la medida que esto se dé, también va a afectar a la sinergia. Aquí es necesario que nosotros veamos de qué manera podemos ayudar a que la sinergia se dé. Ahora, ¿qué nos impide ver las fortalezas de los demás? Pues también a lo mejor va a ser alguna imagen que tenemos de las otras personas y las personas son valiosas pero no logramos verla o no nos hemos dado el tiempo para poder identificar ese tipo de situaciones o no hemos podido platicar con ellos. Entonces, este tipo de cosas nos van a impedir que nosotros tengamos una sinergia adecuada. Tenemos aquí una encuesta para la confianza que si ustedes creen conveniente hacerla ahorita, les damos un minutito para que evalúen ya sea su equipo o que se evalúen ustedes mismos. Respondan ahí. El cero significa nunca a la posición que está al lado izquierdo y el cuatro significa que sí, que sí lo hacen con frecuencia. Entonces, les damos un minutito para que respondan y hagan la suma de estas respuestas y en la siguiente vamos a evaluar. Nosotros no vamos a ver sus respuestas, así que ustedes ahí se pueden ver cómo está su equipo o cómo están participando con su equipo o con su familia, porque esto también puede ser con su familia. Tenemos las 11 de 21. Un momentito les damos nada más. Es sencillo, nada más lo único que tienen que hacer es sumar todos los numeritos que ustedes obtengan de esa encuesta. Muy bien, termina el tiempo. Seguimos con la siguiente página. Y en esta siguiente página nosotros tenemos que si el número, la suma, nos dio de 0 a 10, pues entonces tendremos un verdadero problema para confiar en los demás y con su propia confiabilidad. Miren, hablando de confiabilidad, les puse por aquí la foto de un médico. Cuando nosotros vamos a tener una situación específica en donde corremos un riesgo de vida, generalmente vamos a buscar a un médico confiable. Y bajo la situación que nosotros tenemos, lo más probable es que algunas ocasiones no para todas las enfermedades tengamos ya un médico conocido y tal vez vayamos a buscar a alguien que nos puedan recomendar. En fin, al mejor queremos ahí, ¿verdad? Claro que queremos que nos cobre bien, pero que también sea confiable. Entonces aquí la confiabilidad es muy importante. Del 11 al 20 significa que estamos seriamente en proceso de mejorar esta confianza. Y si estamos del 21 al 30 vamos muy bien. Y si estamos del 31 al 40, pues estamos bastante bien. Entonces esos serían los resultados de acuerdo a lo que les haya salido en la encuesta. Ahora, otro de los puntos importantes, no nada más el tema de confianza y del trabajo de equipo, es como les mencionaba, el valorar las diferencias. El valorar las diferencias que hay entre la persona 1, la persona 2, la persona 3, como parte de la familia, tenemos al hijo, al papá, en fin, a cada uno de los hermanos. También hay diferencias. Entonces, ¿cómo podemos valorar esas diferencias? Y bien, tal vez al principio pues podamos decir, bueno, pues vamos a tolerarlo, ¿verdad? Pero ese es como un primer escalón. Nosotros tenemos de ir en un grado de tal forma que podamos disfrutar esas diferencias y realmente darle gracias a esas diferencias porque seremos un mejor equipo. Y aquí respetar las diferencias significa el dar a la gente la libertad de pensar por sí misma de tal manera que ellos aprecien las diferencias y no tengamos una visión incompleta. Ese es el objetivo de valorar las diferencias. Y aquí Steve Covey nos dice que la esencia de la sinergia es valorar las diferencias, respetarlas, construir sobre las fortalezas que veíamos hace un ratito, ¿verdad? También porque preguntamos sobre las fortalezas, porque es importante el que podamos ver las fortalezas nuestras y las de los demás y compensar las debilidades. Vamos a tener que hay personas débiles, ¿ok? ¿Cómo le hacemos con esas debilidades del grupo? Y aquí, por ejemplo, ¿cuál consideras para ti que es la fortaleza que tú tienes, el talento que tú tienes? Por ejemplo, esta persona que vemos en la foto confía ciegamente en que ella es una buena cocinera y que así como en esa foto podamos ver a nuestra asistente, a la persona que asesora, al supervisor, al de ventas que diga, yo soy el mejor vendedor, yo soy el mejor supervisor, yo soy un buen gerente, en fin, cada una, yo soy una excelente asistente, de tal manera que ellos puedan confiar y nosotros le demos ese nivel de confianza que ella pueda, que esa persona pueda expresarlo. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos a través del que podamos lograr la sinergia. Esto es de suma relevancia. Así que, como ven, tenemos en nuestro equipo alguna persona que tenga sus debilidades, cómo lo hemos tratado, de qué manera hemos atendido esas diferentes situaciones, tenemos alguna oportunidad para lograr una mejor sinergia, ¿qué podemos hacer al respecto? Entonces, aquí los invitamos a reflexionar sobre estas situaciones que sabemos que serán de un buen valor. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay sinergia? Miren, vamos a ver este caso. Un soporte de 2x4 puede cargar 300 kilos según los ingenieros. Entonces, eso significaría que un 2 soportes de 2x4, ¿cuánto debería de poder cargar? Váyanos respondiendo, por favor, por ahí en el chat. Ahora, si le ponemos no nada más 2, le ponemos 3. ¿Cuánto, 3 juntos ahí, cuánto deberían de poder cargar? Pues si cada uno carga 300, pues el de 3 debe de cargar 900, ¿verdad? Muy bien, pues según los datos de ingeniería, dicen que 2 soportan 2.400 y que 3 soportan 3.400. Entonces, diríamos, ay, qué caray, ¿cómo fue eso? ¿De qué manera, verdad? ¿De qué manera sucede? Pues, algo ocurre, ¿verdad? Entonces, aquí el detalle es que nosotros también, teniendo más personas, podemos resolver más situaciones porque tenemos diferentes puntos de vista para arreglarlo. Sin embargo, si la sinergia no se da, no vamos a tener ese tipo de situaciones arregladas. Al contrario, siempre vamos a estar con un problema mayor. Les platico que en química, cuando dos elementos se unen, hay una sinergia o hay una reacción. ¿Qué significa esto? Que aquí, por ejemplo, hay dos elementos que son la molécula de cloro, aquí son dos, y son dos de hidrógeno. Entonces, se produce no dos puntos de cloro y dos puntos de hidrógeno, sino que se produce el ácido clorhídrico, que se llama ácido clorhídrico. Y entonces, ese es el producto que se genera. Y ahí se generan dos moléculas de ácido clorhídrico. Igual, a lo mejor esta molécula, bueno, a lo mejor ustedes no la conocen como molécula, pero aquí está, es el agua. El agua, lo que ocurre es que se unen dos moléculas de gas hidrógeno y dos, y una molécula de gas oxígeno, de tal forma que éstas van a generar dos moléculas de agua. Y aquí vamos a tener un producto, dos elementos que se unen en varias cantidades y producen un producto, una cosa totalmente diferente. Esto es lo mismo que buscamos a la hora que un grupo de personas se reúnen, no que se vayan con la misma idea, pensando en lo mismo, que las soluciones que piensan ellos son las mejores, que las situaciones como ellos las plantean, así se hacen, sino que podamos con ellos colaborar y resolver de manera diferente las diferentes situaciones. Es lo que ocurre en la sinergia. Entonces, esto es lo que deberíamos de estar pretendiendo. Muy bien. El día de hoy quiero ponerles este ejemplo. ¿De qué se trata? Se los voy a leer para que sea rápido y ustedes ahí van a tener una tercera alternativa. Van a generar. En el fin de semana, ustedes se lastimaron una rodilla y su doctor les reservó tres meses de terapia física. El médico programó una sesión de una hora con el terapeuta tres veces por semana. Y resulta que tú trabajas de ocho a cinco y el terapeuta puede verte solamente durante horas normales de trabajo. Entonces, te acercas a tu jefe para hablarle sobre horas flexibles de trabajo y ella dice, los empleados de este departamento deben trabajar de ocho a cinco p.m. ¿Qué significa? Ni cuentes con lo que tú me estás pidiendo. Entonces, aquí lo que... Ah, bueno, y ella dice que para asegurar que se cumplan las necesidades del cliente. Entonces, eso es lo que ella piensa. Y lo que tú necesitas es salir en otro horario porque traes un problema de salud. Entonces, si nosotros... Si tú haces sinergia con el jefe, ¿cómo pueden generar una tercera alternativa? A ver, platícanos ahí en el chat de qué manera... Esto lo vamos a ver al final porque ahorita no podemos intervenir hasta el final. A ver qué opinaron cada uno de ustedes. ¿Cuáles fueron las ideas que se generaron? Porque si nos quedamos cada quien con esa idea, pues no se puede arreglar nada y no hay sinergia. De eso se trata el tema, ¿sí? Bien. Pues bueno, aquí vamos a... Espero que podamos interpretar de una mejor manera la sinergia con esta melodía. Les voy a preguntar al final cómo se escucha. Intervienen diferentes instrumentos. Así que les invito a ver cuál es el propósito que ellos tienen, cuáles son las diferencias que hay entre cada uno de los que intervienen. Está cortito, así que... It againstg çık 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 niños en la skin. Taba como la sinergia con esta Monaten Taba como la sinergia por tu la disminución Pero... Intensamente... Taba como la sinergia con estacticamente ¡Gracias! Muy bien, así termina la melodía. ¿Qué pasó? ¿Quiénes intervienen? ¿Qué instrumentos intervienen? ¿Cómo se notó la música que estábamos escuchando? ¿Sobresalió alguien? ¿Qué pasó ahí en esta orquesta? Ahorita al final lo platicamos. Muy bien, este es el bolero de Ravel y las preguntas son, ¿cuál fue el propósito común que tuvieron? Más bien, ¿tuvieron un propósito común? ¿Cuál fue? ¿Confiaron en ellos? ¿Qué pasa para poder confiar? ¿Qué hacen este tipo de personas para poder generar esa música tan armonizada? Como veíamos al principio, pues las personas que generan sinergia deben de haber una armonía. Se valoran las diferencias aquí por toda la orquesta y generan resultados positivos. Tenemos alguna evidencia que ocurra aquí en este video. Entonces, nada más al final o si quieren irlas escribiendo, por ahí las vemos. Bien, entonces, volviendo a esta diapositiva, tenemos que ante un problema o una oportunidad, porque a lo mejor le queremos llevar oportunidad en lugar de problema, después de ver la participación de todo el grupo que hace sinergia, pues decíamos que requerimos del pensamiento de ganar, ganar, y que haya una comunicación empática en donde nos ponemos en el lugar del otro. Cuando está bajo alguna situación y generamos así la tercera alternativa. ¿Qué es la tercera alternativa? Es encontrar una mejor solución que el ganar, perder, porque de repente tenemos ese tipo de personalidades en el equipo, en donde uno quiere tener la razón y donde el otro está acostumbrado mejor no hablar, porque pues ya estamos acostumbrados a que nunca nos dejan tener la razón. En fin, aquí es más que eso, es más que eso, todos aportan. Y aquí, bueno, me estoy acordando, déjenme rápidamente decirles que en alguna ocasión, estando en alguna situación para la cuestión de un problema que teníamos, ya el supervisor y el gerente ya habían dado su opinión acerca de una problemática que teníamos con válvulas, y de repente nos trajimos al operador, y resulta que el operador nos sacó de base, porque la causa que él nos dio para su problema resulta que era muy diferente a lo que se había opinado antes, y resulta que tuvimos que hacerle caso a ese operador, porque definitivamente él tenía la razón. Se le trajeron los empaques, me parece, y eran los empaques que él quería, porque esos eran los que menos jugas le ocasionaban. Entonces, pues aquí se trata de que no porque yo soy el supervisor, el gerente, soy el que tengo la razón, porque él es el que está con la problemática. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer eso para generar esa tercera alternativa. Hemos de lograr una solución que ninguna de las partes tenemos en mente al principio, y una manera de que todas las partes ganen. Esto es parte de lo que logramos con esa tercera alternativa. Entonces, hemos de celebrar las diferencias que tenemos nosotros como grupo, como equipo, y aquí es importante ver y actuar como modelo para el resto, como actuar con valor y consideración para el resto. Esto es importante para que se dé la sinergia, el no prejuzgar a los demás es valioso, porque si no, le va a impedir que la sinergia se dé, que ese valor se dé. El que discutan los conflictos en privado con la persona involucrada también va a ser de gran valor, de tal manera que aporte a la sinergia del grupo y que logren ese mejor resultado, ese éxito que están buscando en alguna situación específica, el que puedan ser directos y honestos y que sean confiables. El buscar siempre el éxito de los demás y no nada más el de nosotros mismos, son características que nos van a ayudar a poder lograr esa sinergia y el que tengamos una autoimagen sólida también nos ayuda, porque si no, vamos a pensar que la persona lo está haciendo por esto, por aquello. Vamos a imaginarnos muchas cosas que no son. También puede ser que nosotros disfrutemos de las compensas de un trabajo duro, de un trabajo difícil y que, pues bueno, nuestras palabras nos ayuden en todo este proceso de valorar las diferencias. Entonces, les invitamos a que podamos abrirnos a escuchar para poder entender y que no nada más nosotros podamos estar escuchando a la gente porque tiene que hablar, sino que poner atención para ver de qué se trata su punto de vista, para ver de qué se trata la situación que nos está planteando, porque a lo mejor estamos perdiendo una gran oportunidad para resolver esa situación y entonces estamos evitando un excelente resultado que se nos puede venir y es eso que ocurre cuando está pasando la sinergia. Ahora, ¿qué cosas pueden hacer ustedes para ayudar a crear sinergia en el trabajo o en el hogar? ¿Hay alguna situación que ahorita se les haya venido a la mente aquí que hayan anotado en su cuadernito? Si no han anotado nada, pues yo les invito a hacerlo, porque esto les permitirá resolver algunas situaciones que a lo mejor no hemos resuelto antes. ¿Sí? Muy bien. Pues bueno, aquí tenemos, este es el tema del día de hoy. Yo les agradezco su participación. Espero que esto les haya servido para poder aportar el cómo hacer que su equipo tenga más sinergia, genere mejores resultados y puedan obtener mejores, más rápidamente el éxito en su grupo, porque de repente nosotros no lo permitimos y esto es lo que ocurre, que nos privamos de una oportunidad grandiosa de escuchar una melodía maravillosa. Yo me acuerdo que, nunca se me olvida, una participación que estuvo el grupo que vino a participar cuando yo estaba como gerente de planta en Villahermosa, presentamos un proyecto, bueno, lo presentó el equipo que venía en cuanto a polietileno. El polietileno es un material que se utiliza en todas las botellas y entonces aquí lo que ellos propusieron fue sustituir parte del polietileno, que no tiene nada que ver con el líquido que en donde se contiene, digo que no tiene nada que ver con el líquido que contienes en las botellas. Entonces aquí lo que ellos propusieron fue ponerle una carga y entonces pues ese proyecto pues fue el ganador. Cuando yo los vi realmente, esa imagen no se me olvida, fue maravilloso, fue una presentación muy profesional y me encantó, me encantaron muchos proyectos, pero ese lo guardo en mi memoria y me hubiera gustado tener el video. Entonces, pues así disfrutemos cuando un equipo puede lograr ese excelente resultado y aplaudamos ese éxito que ustedes lograron porque son parte de este éxito. Y pues bueno, aquí están nuestras redes sociales, como yo les mencioné. Soy Mari Torres de MTI Coaching and Consulting y pasamos a las preguntas. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Déjenme ver qué es lo que tenemos por aquí. A ver, déjenme ver el chat. Aquí nos dice Flair Packaging, dar la oportunidad de que salga temprano o llegue tarde a trabajar para la atención médica. Es su primera respuesta ante el ejercicio que hicimos de la persona, sentirse escuchado, ser empático y posteriormente el trabajador podrá compensar ese tiempo. Es correcto, exacto. Él pudiera hacer esto. Muchísimas gracias por tu participación. Gloria nos dice, me acaba de suceder, me caí, me dañé dos vértebras. Hablé con mi jefe y me pidió descansar. Le comenté que fue lo que menos me recomendó el doctor, pero sí me recomendó la terapia de una hora cada tercer día. Y dice que todo se acomodó, el doctor pudo en su horario, su querido, a la hora de la comida o a las siete y que su jefe que confiaba en ella también no tuvo ningún problema y todos los reportes a tiempo salieron. En fin, todo salió muy bien. Felicidades, Gloria. Muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia tuya. Creo que por ahí dijeron a alguien que no se oía, no sé en qué momento, una disculpa. Otra de las personas, Carlos Moreno, nos dice en lo que está la incapacidad de mover a otros departamentos donde se pueda cumplir con el trabajo. Excelente, muchísimas gracias. Si se fijan, cada uno va aportando diferentes propuestas. Reponer las horas después. Muchísimas gracias, Eloisa Navarro. 900 kilos, dice Carlos Moreno. Pues bueno, eso es lo que dice la geometría, ¿verdad? Y Eloisa dice 600, supongo que eres de los dos, correcto. Entonces, aquí Raimundo nos dice que la integridad la pudiéramos incluir en alguna de las respuestas. No sé si es para lo que es el tema de confianza. En Adriana de la Rosa nos dice falta de comunicación asertiva. También aportan los bloqueos de la confianza. Si recuerdan ustedes, hablamos de la falta de confianza. Así es, tienes toda la razón, Adriana. También nos dice Blanca Rivera que interviene lo que es la predisposición. La persona no está dispuesta a participar, entonces no se da. Estamos ahí como en la foto, ¿verdad? Que algunos están como que escuchando, pero no están. Otra de las, Adriana de la Rosa nos dice, pues, que interviene el estilo de liderazgo y la brecha generacional. Sí, también puede ser. Muchísimas gracias, Adriana. Entonces, aquí, como ven, nosotros tenemos a la vista una serie de situaciones que bloquean la confianza. Aquí Nayeli dice el negativismo. Muy cierto, porque hay personas que tienen mucho que aportar, pero simple y sencillamente se niegan. O el detalle es que nosotros también lo generamos, ¿verdad? O sea, ya habría que poner atención en ese tipo de cosas. La personalidad también puede ser, porque a lo mejor algunos, no sé, Adriana, no sé si te refieres a Diana a que a lo mejor una es muy fuerte su personalidad y entonces nos acalambramos a algunos, o simplemente ella no se puede acomodar al resto, ¿verdad? También, bueno, Efraín, yo, está poniendo aquí su correo, Marcela, supongo que él quiere el, el, hay que mandarlo por correo, Efraín, a Marcela. Sí, por favor, que nos mande un correo a eventos arroba isabc.com solicitando la, lo que requieran y nosotros ahí se los contestamos. Sí, por favor, Efraín, ahí al correo que nos está mencionando Marcela. Rommel Cruz nos dice, tal vez no tengas otro punto de vista diferente, también puede ser esa una de las causas. José Manuel Quintana dice, pues no sería humano, no se llamaría orquesta. Así es, no, no se llamaría orquesta, correcto. Luego nos dice Fler, todos irían hacia un solo camino sin oportunidades de mejora para el equipo. Así es, entonces, pues aquí es importante que veamos cada una de las cosas que están aportando para que la sinergia no se dé o para que la sinergia se dé. Muchísimas gracias por toda la participación que tuvieron, fue bastante, de veras. También aquí nos dice Antonio Ramírez que no sería un equipo si no se tuviera esa parte. Supongo que están hablando del bolero de Ravel y Gloria nos dice, se quedarán descubiertas las otras, se quedarían descubiertas las otras secciones. Gloria, si nos puedes decir en qué parte fue esto. Marco Hernández nos dice, una boliza, pero en contra, una boliza, pero en contra nuestra. Eso es lo que nos va a dar. Yo supongo que está hablando de aquel tema de que si tenemos puros delanteros. Bueno, que no habría un equilibrio, es eso, también nos impacta. Liliana nos dice, vamos a tener oportunidad de que nos compartan el maa. Aquí hay una persona, sí, sí, se puede compartir el material, ya se los enviaríamos nosotros a Marcela, solo que le tienen que enviar un correo a Marcela, por favor, Liliana. Sí, aquí les pasó esta Isa, lo que, perdón, esta Marcela el correo. En fin, déjenme ver si hay alguna otra. Gloria González al final dice, bueno, no hay ninguna pregunta hasta ahorita, solo fueron los comentarios que tenemos a la vista. Aquí Marcela nos está poniendo el correo para todos aquellos que quieran lo que es la grabación, por favor, para que les manden el correo, es eventos arroba isabusinesscenter.com y solicitar en este correo la grabación. Pues bueno, me tuviste aquí a raya, Marcela, así que mira, estamos terminando muy a tiempo, no tenemos, no sé si hay alguna otra situación por aquí. Les pusimos ahí nuestras redes sociales, como les mencioné, nosotros estamos trabajando en lo que es consultoría para las empresas de manufactura y apoyamos a los directivos a generar mejores resultados en el tema de costos, en el tema de productividad y también les aportamos para, aquí nos pone Gerardo, bueno, déjenme leerles lo que dice Gerardo, es que no, su respuesta es lo que nosotros decimos no se escucha al mismo tiempo, dice Gerardo Jaramillo, con respecto a la tolerancia, ¿cuáles serían las recomendaciones para evitar que se transforme en un proceso donde no se discutan las diferencias y potencialmente lleguen a un punto donde se estalle al alcanzar su límite? Bueno, ese es el punto. La tolerancia es muy probable, permítanme. Es muy probable que nos va a llevar a hacer eso, lleguemos hasta el límite. Ahí hemos de tener muy buena comunicación, porque no estoy de acuerdo contigo, Gerardo, no podemos tolerar siempre, entonces debemos ser muy claros, debemos hablar, tener una buena comunicación, establecer objetivos, definir fechas, definir situaciones, para que las personas recordarles el objetivo del grupo, la misión del grupo. Miren, yo fui una persona que generalmente no me gustaba despedir personas, entonces generalmente tuve mucha paciencia hacia un proceso en el que la persona pues fuera creciendo y le buscaba por aquí, le buscaba por allá, pero pues hay momentos en los que definitivamente tienes que tomar una decisión, nada más hay que tomar los pasos adecuados. La persona debe tener la confianza, tú también hay que externarle a la persona ese tipo de situaciones que se está dando, encargarle tareas y más que encargarle, que ella también responda de qué manera va a ir mejorando ante las diferentes situaciones para que podamos tener una mejor respuesta de él. Si vemos que no hay ninguna respuesta, pues qué más podemos hacer, Gerardo. Desafortunadamente, ¿verdad? Pero hay que ver todas las situaciones que pudieran estar generando esto. Adriana nos dice excelente presentación, muchísimas gracias. Gracias, gracias por tu confianza, Adriana. Y tenemos aquí, dice que ampliar nuestra visión del manejo de equipos de trabajo. Y Blanca Rivera nos dice, ¿podría darnos un ejemplo de tu apoyo en el tema de costos? Bueno, de hecho, aquí dimos un tema, una charla. La última que habíamos dado es cómo mejorar los costos de producción. Aquí manejamos varios temas en el que vamos al proceso para poder revisar en dónde se pudieran estar generando. Tenemos esa charla que pudiéramos de alguna manera ofrecer de forma gratuita para que nos conozcan y luego ya ahí evaluar las situaciones. Lo podemos hacer por Zoom y podemos ver, pues hay diferentes razones en el tema de costos. Puede ser materia prima, puede ser el proceso, puede ser la persona, puede ser... Hay temas de orden y limpieza que nos generan también un ahorro, una mejora. Entonces, este tipo de situaciones nos ayuda. Blanca, si quieres contactarnos, déjanos ahí tu teléfono, por favor, o te mandamos un correíto. Si quieres apuntarlo, Blanca, para poder mencionarle. Bueno, estamos a punto de que sean las 12 y no quisiera quedar mal con Marcela. Muchísimas gracias por su participación. De verdad, qué bueno que les sea útil esta información. Mi nombre, como les mencioné, es Mari Torres y quedamos a sus órdenes para lo que ustedes necesiten.